Hoy cocinamos tortilla de coliflor, suscríbete al canal para más recetas Lavamos y troceamos la coliflor y la cocemos en abundante agua hasta que esté tierna A continuación lavamos y troceamos la cebolleta incluyendo el tallo Saltear hasta que esté transparente con un poco de sal Aparte doramos los ajos y le añadimos la coliflor, sal y pimienta Remueve unos minutos, aplasta los tallos que hayan quedado más grandes y añade la cebolleta Mezcla unos minutos y rectifica de sal Bate los huevos con un poco de sal hasta que aumenten su tamaño Y añade la coliflor y una cucharada de zumo de limón Vierte la mezcla en una sartén antiadherente con unas gotas de aceite de oliva virgen extra En esta primera fase mantendremos la sartén tapada y a fuego bajo Cuando esté en medio hacer le das la vuelta con una tapadera Sigue a fuego bajo hasta que esté lista Los ingredientes a continuación y hasta la próxima receta